Pese a que han pasado más de dos años desde el conflicto que tuvieron Miguel Herrera, en ese entonces técnico de la selección mexicana, y Cristian Martinoli, el ahora timonel del América aseguró que no piensas arreglar las cosas con el comentarista. Durante una dinámica en un programa de imagen televisión, se le hizo al piojo la siguiente pregunta, si tus nietos te lo piden, arreglarías el problema con Martinoli, a lo que el de te contestó con un, no, agregando entre risas, espero que mis nietos nunca me lo pidan.